Walter Hill, el campeón sanjuanino, siendo de las suyas aquí en la bebida. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Quiero, bueno, que tengan una buena tarde, pero sí, gracias a Dios se dio todo como planeamos. Estamos de vuelta a mi puntero del campeonato. Bueno, y un circuito que tiene todos los condimentos, ¿no? Y hoy el viento, que también fue bastante protagonista. ¿Cómo fue el desarrollo de esta primera fecha? Sí, la verdad que estuvo muy duro. En la parte de acá, el campo de la bebida, pegaba muy cruzado, así que no había que trabajar tan atrás. Pude agarrar el corte bueno y, bueno, nos organizamos y eso fue que dio sus resultados y, gracias a Dios, pude llegar con fuerza para definir. Bueno, ¿y cómo se encontró el nivel del pelotón, no? Porque estaban todos con ganas de meterse ahí, ganando la mayor cantidad de puntos. Sí, sí. El nivel es muy bueno. Los muchachos que venían adelante conmigo me han ayudado muy bien, muy bien. Los he visto bastante bien preparados, así que vamos a tener que cuidarnos mejor para la próxima fecha, ¿no? Bueno, y usted que tiene experiencia en esto, ¿no? De saber hacer bien las cuentas, bueno, ¿qué se espera para las dos fechas que quedan? Y tratar de sumar, tratar de sumar lo que más se pueda. Si no se puede ganar, estar ahí segundo, tercero, cosa de que sigamos sumando. Y no, es corto porque en realidad quedan dos fechas nada más y no hay que perder mucho. No hay que perder mucho y estar ahí, permanente sumando. Bueno, Walter, felicitaciones nuevamente y a seguir cuidándose para posicionarse siempre arriba y, bueno, y demostrar que este nivel también tiene lo suyo. Bueno, sí, muchas gracias. Sí, nos preparamos para esto, así que, nada, seguir así y ver qué pasa la próxima semana. Esperemos que lleguemos bien de piernas para poder también estar ese protagonista acá, ¿no? Muchas gracias.